Música 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 Ustedes vieron ahi lo que paso El corte de Nemea Va solito hasta abajo 1 1 2 2 1 2 2 Defensa individual a media cancha Jacobos Costó a todo el mundo Y el disein Busca o cocin debajo 1 1 Se la roba a Alexis Rodríguez El pase de Pingo Alexis Sosa Se complicó el mismo Te dejó fuera Pero vino detrás El remorque dio Música 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 El hombre ha estado en todas El día de hoy Para el conjunto de esa mano La respuesta De Juan Miguel Suero Y el don Segundo cuarto Música Suero Monta la defensa Con un giro Música 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 ¡Ya lo está sobre Amalaya! ¡Está víctima! ¡Pruébala! ¡Diez! ¡28, 98! ¡Seis segundos! ¡Memilla! ¡Va a definir el mismo! ¡La quinto round de 3! ¡Se queda para! ¡Suele la equipa! ¿Qué te dije, Fellito? ¡Bien maestra! ¡La quinto! ¡Azosa! ¡Largo de 3! ¡Víctido! ¡Bendido! ¡Ya lo está sobre! ¡Azosa! ¡Azosa! ¡Se levanta! ¡Largo de 3! ¡Víctido! ¡Bendido! ¡Apolar! ¡Se lleva BNM de la mano! ¡Se le entrega a Miguel Dicet! Dicet motoriza ¡Encuentra a Miguel Dicet! ¡Azosa! ¡Largo de 3! ¡Bendido! ¡Vendido! ¡Bendido! ¡Se la lleva vos, Miguel Dicet! ¡Haciendo de todo la cacha! ¡Amigil! ¡Dalgo de 3! ¡Víctido! ¡Bendido! Ahora está todo Bramalaya, está mixto, se acerque al cangurito, Lenin Solsa, de 3, líquido, al tiro, 11 por 106, 26 segundos por guard, domina Xaméi, final de Ramacos, y el cantador de 1809, gran victoria del equipo de Xaméi, lo más importante. Gracias por ver el video.